Bailando de trenesito Colita y barriguita Yo soy el vagoncito Y tú la maquinita No pare el de adelante No pare el de atrás El ritmo es bien picante No pierdas el compás Hagamos una fila Todos en el salón El tren de la alegría Pasajeros al vagón Sigue la divorita Que el tren no pare nunca Colita y barriguita Que siempre bailen juntas Taca, 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 taca Tiqui, 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 tiqui Chaca, 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 chaca Chiqui, 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 chiqui Vamos ahí, todo el mundo Vamos todo el mundo A la colita, vamos Manito en la cintura Con fuerza y nos soltemos El tren es la locura El tren es la locura Engánchate y bailemos Hagamos una fila Todos en el salón El tren de la alegría Pasajeros al vagón Pasajeros al vagón Chiqui, 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 chiqui Chiqui, chiqui, chiqui Traga, 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 traga Traga, 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 traga Tiqui, 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 tiqui Chaka, 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 chaka Chiqui, 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 chiqui